¡Pony Gamer! ¡Es que comience el juego! ¡Hello friends! ¡Sia a todos! ¡Bienvenidos al episodio número 9 de 1! Y sí, yo sé que es confuso. 9 episodios de 1... como que está raro. Bueno chicos, el día de hoy vamos a continuar con la baraja de invierno, que pues si recordarán en el episodio pasado, pues gané por The Foul, no puedo decir que es una victoria de la que debo estar... no estoy para nada orgulloso de esa victoria, pues digo, la cosa es jugar y ganar así, o sea, ganar en serio, pues. Pero bueno, gané por The Foul debido a que Kik tuvo un error de... no, no fue error de conexión, fue error del juego porque se le cerró. ¡Buenito Boogie Soft! ¡Buenito Boogie Soft! Y bueno, pues el día de hoy Kik tiene una segunda oportunidad para remontar y quedar en empate por el momento, o pues ir directamente a hacer el reto que había propuesto, que de hecho aún no sabemos si ustedes están de acuerdo o no, de hecho todo esto lo estamos grabando de corrido. Así que pues nada, ¿estás listo compadre? Estoy listo compadre, vamos a ver qué va a salir de esto y pues no me queda nada más que decir, más que desearte buena suerte, mucho éxito, vamos pues a comenzar. ¡Venga pues! ¡Que empiece este desmadre! Me atrevería a decir, Tony, y esto va a ser la pregunta del día, todas las series que hemos grabado Tony Gamer y yo, y de todos los videos que hemos grabado, ¿qué es lo más loco? Yo siento que esta es la serie más loca que hemos grabado. Creo que sí. Bueno, si no contamos la parte en la que nos hacemos niveles en Mario Maker, sí, esta es la más loca. De hecho, los niveles de Bybasen, casi siempre. Gracias. ¡Hola, bestia! Ok, bueno, lo siento, Kik, pero no tengo de otra. Se pasa de gracioso, Tony. Alerta de sarcasmo. ¡Aaah! ¡Qué bueno, qué bueno! Ok, ok, todavía podemos remontarlo, todavía podemos remontarlo. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? No sé, te fuiste. ¿Qué tal? ¿Otra vez? No, no, se me cerró el juego, me sacó, me dijo... ¿Se ha excedido el tiempo de respuesta con el servidor? Venga, pues, segundo intento. Y empezamos de puti... ¡E empezamos muy bonito! ¡Aaah! ¡What the fuck! Gracias, Rudy. ¡Me salió bien Rudy el Rudy! Me salvó la Rudy, eh. Ya tan rápido, ya hay alianza. Y el muñeco de nieve... ¡A lo bestia se mamó! ¡Ja, ja, ja! ¡No más, se pasó de lo culo! ¡Venga, no más, puro 12! ¡Todo tan reprobado! ¡Qué pedo! Yo le doy un 2, pero sube a C. ¡Oye, yo quiero ser profe! ¡Oye, yo quiero ser profe! Ya, ok. ¿Qué? ¿Se unió a la partida? ¿Al asunto? Y va a decir, ¿por qué al asunto? ¡Al asunto, ese vato! ¡Aah, no! ¡Aah, no! ¡Mano! ¡Mano! ¿En serio, loco? ¡Che, tu madre! ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? ¡Llegó el correo! ¡Oh, guafa! Y por hacer el payasito no hice intersección. ¡Buenísimo! No, por Kiko no fue hoy. ¡Ay, yo por qué le he pagado tus errores! ¡No más! ¡En lo que se me ocurre algo! ¿Quién no le aplicó eso a su mamá? A mí me lo aplicaron varias veces. F. F, señor. F en el chat, por favor. ¡Ok! Mira, esto sí es de profe. 6 sube a 7, hombre. Lo que me da risa es que el que entró es docente. A la vez, el Kik sigue comió, ¿eh? Sigue comió. ¿En clase no se come, Kik? Dice que no. Bien, el Kevin es mi compadre. Buena. Buena. Pero mira, todo el mundo de aquí tiene derecho a jugar. Así que, sobre es docente. Rífatela. ¡Órale! Rífatela. Puta madre, con este pendejo. ¿Se la rifó con un... Estuvo bien? La raza, no, este pendejo. ¡Díselo! No, puede ser. Oye, él tiene el vídeo, un profe. ¡Oh! Bien, bien, bien. Este vato es en serio otra vez. Güey, esperabas. ¿Tuviera chances, Neil? Toma. Sí, se va. ¡Toma! Es nuestro turno de jugar. Ay, no puede ser. ¿Neta? Docente, por favor, saca algo. Docente, rífatela. Por favor. ¡Tú, tú, tú, tú! No, si está comiendo, no va a sacar algo, güey. Ya, loco, oye, gaya, ya, profe. Vierte, ya, profe. Loco, 16, car... No. ¡Uy! Uy, 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 ese momento de tensión, güey. ¿Qué? Oye, ya, loco. Las jugadas se están poniendo muy inter... O sea, mientras más vamos avanzando en la serie, más loco se pone esto. Está poniendo muy cardíaco eso. Conche, tu madre, otra vez. Mira, 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 no más. ¿Qué es? Juega, ríe, sonríe. Ok. Gracias, profe. Pero le digo algo, no tengo amarillo. Venga, mira. Jugadita doble, mario. Potencia completa. ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh! Yo quise decir uno, pero no me dejó. No, intercepta, sodizos, o no te déjalo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, échate unas cartas, Tony! Pásame las tortillas, pues. Llegaron las tortillas calientitas de la tortillería Lalo. A solamente 10 pesitos del paquete. Profe, vayas a jubilar, oye. ¡No! ¡No, no, 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 no. Es que es el comillo. Dale, profe. ¿Qué es para hoy? ¡Eh, buena, profe! Pero mire, por mí no se preocupe, usted juegue normal. ¡Oh, bueno! ¡Oh, bueno! Bueno, si ser cordial para ustedes es una grosería, pues chigue su madre, ¿no? ¡Oh, Dios santa, mi bebé, es en serio! ¡Por favor, profe! ¡Vamos, aviéntese una carta buena! ¡Ah, huevo! ¿Es en serio? Doni, nos vamos a episodio. ¿Otro episodio más? ¡Che, tu madre! A ver, a ver, a ver, la pregunta del día. ¿Cuál derrito? ¿Cuál derrite es? Derrite me esta... Bueno, chicos, he checado en YouTube. Esto vendría siendo todo por hoy. Espero que les haya gustado este nuevo episodio de Uno con Tony Gamer. Bueno, gente, va a haber un episodio más de Baraja Nevada. Así que vamos a ver qué misterios nos esperan. ¿Será que cantaré ningún vez? ¿O será que Tony hará el Ice Bucket Challenge? Bueno, chicos, muchas gracias por haber visto este episodio de Uno, que la verdad quedó igual de random que los últimos episodios que hemos estado sacando. Pero bueno, si les gustó, por favor, denme con una manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal, por favor, suscríbanse, que se ven más cositas buenísimas. Y de paso, pues ya, activa la campanita. Y también suscríbete al canal de mi compadre. Y también activa la campanita. Acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch y, obviamente... Un video... ¿Un video qué? ¿Atascado? Dije helado, pero no. Un video misterioso. Ah, ok, ok. Y chicos, para la próxima, el desempate más tenso parte 2. Cuídense mucho que yo los quiero. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!